Vamos a conquistar el Cerro de la Silla. Está cañón. Ya no puedo, me está dando calambre. Buenos días, ¿eh? Levantamos a las 4 y media el día de hoy para encontrar el amor de mi vida. De nuevo. Mira, vamos a ir al Cerro de la Silla. Cerro de la Silla. Son las 5, vamos... No sé, él dijo que... ¿Cuántas horas? ¿Tres horas? De subida. De subida. Pero vamos a subir despacio. No es... No vamos a... Estamos gorditos, entonces no... No somos muy aclépticos. No, somos gordos y sexy. ¿Cómo dijiste hoy ayer? Sí, gorditos. Gordi y buenos. Somos gordos y buenos. No digas esto, tío. Aquí tenemos el moreno. Mucho chavale. Está dormido todavía. Aquí estamos, chavales, tío. Vamos a darle duro. El moreno aguanta hasta arriba uno. Yo creo que sí. Pero vamos a darle duro. Vamos a ver que también el camello aguanta. Va a subir hasta arriba. Tenemos short. Tenemos camisa del camello. Si quieren una camisa, mándenme un mensaje a mi Instagram. Y lo estamos disfrutando al máximo aquí en Mente Rey. No hay cacas de pájaros, ¿eh? Miren. Miren esto. Como diez cagadas. ¿Quién va a lavar eso? Porque es otro carro. Porque ayer regresamos. Te ganaron los pájaros. Te tenían de herida, ¿eh? Sí, como unas diez cagadas. Sí, como unas diez cagadas, otro río. Unas diez cagadas. Vamos a conquistar el Cerro de la Silla. Somos, ya mira, llevando mucha agua y muchas cosas. Porque ya saben que yo me desmayo mucho. Son siete kilómetros la subida y... Siete, bueno, son catorce kilómetros. Catorce kilómetros. Casi un maratón, pero la subida que es va a ser muy fuerte. Lo vamos a conquistar. A ver qué sale. Gente, ya está la caseta. Vamos a empezar a subir hasta arriba. En la policía. Acercamos nosotros y yo me asusté. Dije, tal vez va a decir a nosotros que yo no voy a subir. Y me dice, oh, esos chinos son natural. Pero no es muy común aquí en México que tenga chino un hombre. Este hombre está tratando a nosotros al máximo. De lujo. A ver si dice eso al rato ya que estemos arriba y no le tiemblen las piernas. ¿Estás listo, tío? Claro, tío. Con todo. Estamos empezando hace cinco minutos. ¿Ya llegamos? No. No. Todavía ni siquiera llegamos a la entrada. Y miren, todavía es asfalto. Y nosotros lo estamos pensando. Ya regresamos y lo seguimos al camino. Ya, ya. Vamos despacito, pero ya se siente el calor en las piernas. Sí, eso sí. Ya ha subido el nevado de Toluca dos veces. Y en Egipto ha subido también dos veces la montaña de Moisés. Que son tres horas de camino hasta arriba. Es la vista de allá. Es increíble donde Moisés habló con Dios. Y ahorita estamos aquí en el cerro de la silla. A ver hasta dónde llegamos. Miren esto. Cuando sigues subiendo y subiendo, la gente escribe en frases. Cosas para animarte. Aquí te dicen, vamos. Hay que desayunar y llevar fruta contigo. Necesitas azúcar para recubrir tu cuerpo, güey. Uf. Lo que estoy sudando. Mirá. Sí, sí, traje. Mi mano. ¿Qué pasa? Tú eres más joven que nosotros, ¿eh? ¿Cuántos años tú tienes? ¿20? 35. No, igual como el moreno, 20. Eso no lo digas al público. Tú eres el chavo. Ahí está, ahí está. Miren este pájaro. Ven, ven, ven. Ven qué bien, hermano. Vamos por los tigres, ¿eh? Tú puedes subir hasta arriba. No dejas solo a otro tigre. ¡Ash, tío! ¡Ash! Tú puedes. ¡Ánimo! Ahí ves el señor que les decía. Que sube con un costal de naranjas. Y nos ofrece naranjas. Eres grande, ¿eh? ¿Cuánto pesa? 60 kilos. ¡60 kilos! Y es impresionante. El señor aquí hizo un camión, ¿eh? A los 27. Ya no puedo respirar. 25 años subiendo al cerro, ¿eh? Haciéndolo tres días a la semana. Impresionante. ¡Nos vemos! Continuamos en nuestro camino hasta arriba. Ya casi llegamos al mirador. Ya, ya dicen que está subida y ya. Pero miren la subida, la subida cómo está. Pero sí podemos, ¿eh? Un cuatno. Sí, es una especie común. Este pan. ¿Y toma comida? Les encanta venir a hacer el carroñero. Miren esto. Ahorita está nublado. Está muy agradable el clima. Pero en tiempo de calor se ve la ciudad completa. Y, pues vaya, ahorita no podemos ver ni el 20% de la ciudad. Se ve muy poco. ¡Qué peor! Pero es hermoso. Aproximadamente son 2.500 metros. Perdón. Sí, ya subí. Falta como unos 4 kilómetros y medio para llegar a la cima de la antena que está allá. Arriba. Aquí hay antena, todavía nos falta mucho. Hasta aquí. Y, aguanta aire, aguanta aire. Ya estamos recuperando a esta gente aquí. Tú puedes, tío. Siéntate, siéntate. No, si me siento me voy a calambrar. No, siéntate y lo hacemos así para esperarte. ¿Vamos a 10? ¿Cuál? ¡Las dos! No, manches. Está cañón. Dios te agradece. Está bueno, funcionando. Perfecto. Grande. Cristiano Ronaldo ayudando a Lionel Messi. Dejo mi número abajo en la descripción. ¿Quieren terapias? Ya saben. Miren esto. El sol ya salió. Señor sol. Abrázame, babucho. Ya casi, ya casi. Miren esto. Ya estamos arriba de las nubes. La estamos haciendo. Calambre, calambre. Pero la estamos haciendo. Vamos por arriba. Miren esto. Todavía falta como media hora para llegar hasta arriba. Déjanse like a este video. Suscríbanse. Viene mucha aventura. Escriban en los comentarios qué alturas y qué montañas quieren que subimos más aquí en México. Moreno. Ánimo, tío. No puedes. Miren, eh. Viene. Es duro, eh, chavales. Está difícil, pero vamos a llegar arriba, eh. Ya casi falta 500 metros y llegamos. Ánimo, ánimo. No sé si puede, eh. Ya casi. Miren. Ya casi. Ya no puedo. Me está dando calambre. Y me siento muy cansado, ¿no? No siento mis piernas. Ya. Eso es difícil, eh. Pero ya casi. Que consejos usted me da a los 27. Hagan ejercicio y aléjense de las drogas. Para ejercicio. De verdad. Aliméntense bien, solamente. Hágan ejercicio, aliméntense bien y aléjense de las drogas. Ea. Eso es todo. Y de las malas compañías, eso me decía mi mamá cuando yo era niño, pero no le hice caso y ando con ese señor. Y él está arriba con él también, aquí en el cerro. A un gusto, eh. Muchas gracias. Muchas gracias, tío. No hay palabras para escribir esto, pero les dejo aquí un timelapse y unas tomas hechidas. Un mexicano, un español y un egipcio. ¡Vamos! Juntos. Estamos juntos, eh. Una mezcla de culturas y un paisaje hermoso. Sí. En una ciudad muy hermosa. Así es. Vengan a Monterrey. Así es. Visítenla. Es hermoso, eh. Miren, los animales aquí. Marrones, regado el piel, eh. Aquí arriba. Y mi mano también, o sea. Pero, yo lo quería, lo quería dar galletas, pero me arrugaron, eh. Pero, son un poco agresivos, eh. Cuidado cuando suben aquí con esos animales. Están un poco locos. ¿Cómo ves la playera subiendo hasta aquí? Verás el camello. Camello Shop. Link en descripción. Darle duro. Buena calidad. Cómoda. Me subí aquí tranquilito. Tú sabes, hermano. Tú sabes cuál es el flow. Con sudor, con calor. Con esto tiene flow. Con esto tiene flow, seguro. Me ha dado esta playera para ponerla de tigres. Con la postal de fondo. Miren, es. La ciudad de Monterrey. Y tigres aquí. Arriba, eh. Y hay un tigre más. La cima del éxito y estamos aquí arriba, chavales. Cuatro horas de subir. Pero, eh, duro, eh. Eres duro, eh. Valió la pena. Y el señor me ha flipado, eh. El señor, 72 años. Y se sube y se baja dos veces. El señor de allá, sí. Sí, allá. Sobre tu andento. A ver, tío, a ver, tío, a ver, tío. ¿Cuántos likes tú quieres en este video? Adiós, camellos. Él ya sí sabe. A este video, mira. Sinceramente, yo mínimo diría que en este video le deis amor. Haya un ratio bastante alto. Porque, más que nada por el esfuerzo, chavales. Tendréis que entender que, o sea, poco más y me desmayo. ¿Vale? Entonces, solo por esto, mínimo, mínimo, unos 15.000 likes. Pim, pam, yo creo que está chido, tío. Sí. Escapamos a ellos, chavales. Confiamos en vosotros, eh. Bueno, gente. Ya hemos subido 7 kilómetros en 4 horas. Ahora sí, la bajada. Uff. Está muy fuerte esto. Pero lo pasamos chido. Las tomas de arriba. El hogar, el paisaje vale la pena. Subimos a las 6 y llegamos como a las 10. Y ya, ahorita bajando. Son las 10.37. Como gastamos como media hora arriba. Y, bueno, cuídense mucho. Nos vemos con otro video. Y no se olviden de dejar like. Queremos llegar a unos 5.000 likes, eh. A este video. Y nos vemos pronto. Cuídense. 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 ¡Gracias!